Hola amores, vamos hoy a la casa de perfumería de Elisab a conocer, a descubrir el perfume Le Parfum de Elisab en versión Eau de Parfum, de acuerdo, bueno ya no sé si visteis el unboxing donde llegaba la miniatura del perfume en el que pues hemos podido descubrirlo, también os explico que busque en este caso la miniatura, sobre todo porque como tengo varios perfumes de un tamaño grande de Elisab, pues me cabe la duda de decir como muchas veces hacemos, si ya tengo uno merece la pena tener otro, por supuesto lo vamos a comentar todo con este perfume, como te digo, vamos a leer las notas y lo comentamos, este perfume es del año 2011 de la familia ámbar floral, con notas de salida de flor de azahar de naranjo africano, notas de corazón jazmín y notas de fondo miel blanca rosa y cedro de virginia, es un perfume que de por sí va a mantener sobre todo una intensidad media, muy perceptible pero intensidad media, con una duración alrededor de las 7 horas, que no está nada mal teniendo en cuenta que es un perfume con una importante carga floral, bien, a qué huele, efectivamente el perfume de Elisab le Parfum es una belleza delicada, bonita, floral blanca, con un toquecito elegante, pero de mucha delicadeza, es una preciosidad donde te vas a encontrar ese conjunto de flores blancas, flor de azahar junto con el jazmín y esa flor blanca te va a dar una sensación melosa pero casi de néctar, como si fuera más frágil, más delicado, endulzando este conjunto de flores, seguro que tiene mucho más aromas escondidos, desde luego que sí, porque incluso cuando lo hueles y puedes imaginar otros perfumes que tienen azahar y jazmín, pues no es lo mismo porque tiene esa magia especial que lo caracteriza, de por sí es un néctar de flores blancas, precioso, delicado y muy bonito, aunque tiene rosa, para mí en mi olfato y en mi piel predominan estas flores blancas, por supuesto la rosa le dará su magia, no es un perfume amaderado, el cedro de por sí es un perfume o un aroma de madera potente en los perfumes en los que predomina, pero aquí nos lo vamos a encontrar más suave, más delicado y yo creo sin duda que es lo que ayuda a que un perfume tan floral aguante en el tiempo, cuando lo probamos que es así de sencillo pero muy bonito, de verdad, cuando nada más probarlo y eso que sois muchas de mis seguidoras las que me habéis insistido en que probara este perfume, sin duda lo pruebo y digo es fantástico, es precioso, precioso, me da un poco esa característica de perfume elegante, pero que podrías usar como un perfume para todo momento, como un perfume firma, como algo que te identifique, porque lo veo versátil, muy muy versátil, en toda época, en todo momento, en toda edad, totalmente versátil, pero efectivamente ese toquecito elegante podría ser como esa seña de identidad para quien quiera utilizarlo por siempre este perfume, muy bonito dentro de la sencillez, como os decía antes, nos vamos a pensar, no, yo ya tengo otros perfumes de Elisad y he probado otros, merece la pena tener uno si ya tengo los otros, pues quizá y no, te soy muy sincera y me ha gustado mucho, porque hablando coloquialmente son hijos del mismo padre, entonces, aunque tienen sus pequeñas notas de diferencia, sus cositas que los hacen únicos y diferentes, claro que sí, tienen un algo que te das cuenta de que estás tratando de esa misma, de perfumes de Elisad, por supuesto, tratados por el mismo padre, que es Francis Curticham, no, efectivamente, yo si ya tengo otros perfumes de Elisad, tengo una versión que tiene más almendras, no me acuerdo ahora mismo como se llama, es Elisad de Parfum, no me acuerdo como, tengo el Luminier y por supuesto, ¿sabéis cuál tengo en mente? De esta misma línea, el Royal, me encantó, lo tenía una muestra y la gasté completa y por ejemplo, en mi recuerdo de aromas, tengo más deseos por tener la versión Royal, antes que este y es bonito, ojo, es muy bonito, es muy agradable, muy delicado, muy rico, sí, lo es y por supuesto, oye, estoy segura de que habrá muchas de vosotras que lo disfrutáis enormemente, yo no repetiría, sino que esperaré a tener por ejemplo el Royal e iremos probando, consideraciones, como os digo, es un perfume máxima, máxima, versatilidad, con un toquecito de elegancia, perfume femenino, no cabe duda, es muy femenino, pero versátil en todo lo demás, época del año cualquiera, entraría muy bien en otoño, en primavera, verano, perdón, pero lo podéis utilizar cualquier época del año y por supuesto, edades cualquiera, es muy rico, es muy agradable y esto se lo van a poder poner las adolescentes de casa de ahí hasta la mayor edad, así que realmente bonito, sencillo, muy agradable, me encanta, realmente es que yo lo huero y me encanta, tiene mucho, tiene mucho del Royal, pero el Royal, el Royal de Elisab, que como os digo, la muestra que me llegó, la terminé total, es un poco más elegante, un toquecito más elegante, cuando me llegue, porque estoy segura de que tarde o temprano lo tendré, pues también os haré comparación con ese, el siguiente que os voy a grabar, que os voy a preparar, será de esta misma versión, el Eau de Toilette, de acuerdo, pues nada, por supuesto, me encantará que me contéis, si lo habéis probado, qué os parece, cuál os gusta más y por supuesto, todas vuestras impresiones, siempre con la mayor sinceridad, que aquí respetamos la opinión de todo el mundo, nada más amores, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós.